Con qué cara te atreves a mirarme Con qué cara hoy vienes a buscarte Cuánto ganas tratando de engañarte Si en tu cara se nota que lo amaste Con qué cara pretendes hoy jurarme Que sola estabas cuando me abandonaste Ya no me engañas, no puedo perdonarte Baja no servirá Con qué cara me hablas del pasado Y con qué cara si sabes que has fallado Ya me basta con ver tu actitud egoísta Y con qué cara te mientes a ti misma Y con qué cara estúpida farsante Hoy me pides y olvides lo de antes Puedes darte el lujo de marcharte Con tu cara de niña arrogante Y con qué cara pretendes hoy besarme Si de la cama ayer me desplazaste Ya no deseo volver a conquistarte Tu afán no servirá Con qué cara me hablas del pasado Y con qué cara si sabes que has fallado Ya me basta con ver tu actitud egoísta Y con qué cara te mientes a ti misma Y con qué cara estúpida farsante Hoy me pides y olvides lo de antes Puedes darte el lujo de marcharte Con tu cara de niña arrogante Con qué cara Con qué cara Con qué cara Estúpida farsante no puedes engañarme Con qué cara No eres la niña bonita que había conquistado antes Con qué cara Hoy vienes pidiendo perdón Más no quiero perdonarte Con qué cara Si el no poder abrazarte Ya no me quita la calma Con qué cara Con qué cara Y se te cayó el disfraz Tu obra ya está acabada Con qué cara Con qué cara No eres más que un artista de profesión fracasada No eres más que un artista a nuestro sur Gracias por ver el video